Hola, hoy les quiero presentar lo último que hemos creado con Lisa Energy. Las últimas actualizaciones que tenemos para bajar los recibos de CFE son el portal de SAP, el cual ya pueden acceder a partir de hoy. El API, en caso de que tú desarrolles una aplicación y necesites tener esto en un Application Programming Interface, ya también está disponible en el mismo portal, sin ningún costo adicional. Y ahora lo que les queremos anunciar es la integración con Songwise. Ya SAP lo puedes consultar directamente desde Songwise, poniéndole el RPU y el número de servicio, y se va a integrar toda esa información de CFE desde tu portal de SAP. Nuestra solución es la más robusta en el mercado. Tiene muchas funcionalidades para descargas masivas, por CCB, descargas únicas. Así que para empresas de todo tipo de tamaño, tenemos todas las facilidades para organizar y gestionar toda esta información para ti. Algo que van a estar viendo en SAP son las mejoras continuas. Una es la visibilidad que le queremos dar a cada orden que mandas. Indicarte cuántas de esas fueron exitosas. Y también la transparencia que vamos a tener con todos los usuarios. Al final del día, la CFE puede ver intermitencia con ellos. Entonces, estamos monitoreando la salud del sistema SAP con CFE, para que tú sepas a ti, en tu cuenta, cómo ha estado descargando los recibos. O sea, qué porcentaje han sido exitosos y qué porcentajes no. Y claro, también vas a poder consultar el global. Entonces, esperemos si con esta información les podamos dar avisos preventivos en un futuro si CFE se cae, que es común. Entonces, esta parte de transparencia se actualiza en automático cada vez que ustedes estén bajando recibos. Y pues creemos que era muy importante, ya que la mayoría de las fallas que hemos visto es por culpa de CFE, no por la integración que estamos realizando hacia allá. Para finalizar este video, pues me gustaría enseñarles un pequeño demo de SAP integrado en Sunwise. Enseñar cómo aquí desde integraciones, te vas a suministradoras y al darle clic en agregar integración, simplemente agregan las credenciales de SAP. ¿Ok? Así de fácil. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esto? Lo puedes hacer desde aquí arriba. Cuando dices, vamos a crear una propuesta. Podemos aquí crear un contacto. Este va a ser el ejemplo de SAP. Vamos a poner el nombre del proyecto. Va a ser Lisa. Y aquí nos pide si queremos apuntar el archivo para usar el lector de inteligencia artificial o si queremos usar nuestro servicio de SAP. Aquí ponemos el número de servicio. De este lado colocamos el nombre del servicio. ¿Ok? Le damos clic en buscar. Y SAP va a empezar a buscar este servicio, sincronizarlo a tu cuenta en mi espacio CFE. Este, si yo entro aquí, me enseña este nuevo servicio que acabo de agregar. Me dice que está cargando. Y aquí me dice qué está haciendo. Me dice lo estoy vinculando y sincronizando con mi espacio CFE. Y, pues bueno, aquí en SAP, cositas que pueden hacer en lo que esto sincroniza. Pueden exportar todos los documentos en un SID o en un CCB. Pueden ver las órdenes que han enviado, el porcentaje de éxito que ha habido en los últimos 30 días. Aquí está la última orden. Veo que este ya se vinculó. Si le pongo aquí ver documentos, veo que ya me bajó los últimos recibos. Vamos a Sunwise. Correcto. Ya me dice que se ha encontrado exitosamente el recibo. Puedo darle clic en siguiente. Confirmo las tarifas, todo. Confirmo la información energética. Siguiente. Le pongo un nombre a la propuesta. Y listo. Ya estamos creando una propuesta. Le damos clic aquí en generar. Y voilà. Así rápido con SAP y Sunwise vas a poder hacer tus estudios. Esta parte también ya está integrada en postventa. Así que todo lo que viene ahorita que se hace en preventa, también en postventa lo pueden hacer y esperen más actualizaciones del equipo. Y claro, decirle a todos que están invitados a tener dos meses gratis al crear su cuenta de SAP que lo pueden hacer escaneando este QR y ya lo pueden integrar a su Sunwise. Esperamos escuchar su retroalimentación y pues esperemos que les ahorremos mucho, mucho tiempo con esta integración.